A mí, él no me gusta. Y yo estoy enamorada de usted. Tal vez lo voy a hacer bien. ¿Y qué quieres que haga? Que me quede tranquila mientras me lleva a la locura. Es justo lo que usted está haciendo. A la empleada. Sí, a la sensibilidad. Julie, creo que es hora de que nos vayamos. ¡No, que ve! ¡No! ¡Nunca he estado más feliz en toda mi vida! Yo estoy enamorada del doctor Cortés. Cuando vi, él no me gusta. Y yo estoy enamorada de usted. Y de pronto llegaste a mí. Está bien, perdón. El carro frenó. Sí, no te preocupes. Igual tú, eso estaba poniendo raro. Hola, Jimmy. Mi amor, ¿deja verte? Sí.